Hola, hola mis patulecos y mis patulecas, soy Patti Arce y en esta mañana quiero darte la bienvenida a mi canal y quiero invitarte a que continuemos con la decoración de San Valentín. En esta ocasión vamos a continuar con los banderines, con el aplique forrugado y con los corazones en caulla. Acompáñame en los siguientes minutos. Para los banderines utilicé cartulinas de tres colores, de 23 x 30 centímetros, las doblé a la mitad y obtuve ya mi banderín de 15 x 23 centímetros. De una cartulina saco dos, así los corté. Luego vamos a hacer una marca al centro de 7.5 centímetros. Y luego subimos 5 centímetros para marcar un triángulo que posteriormente lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar con mucho cuidado, porque estos mismos triángulos los vamos a necesitar para nuestra decoración. Así que vamos a tener mucho cuidado de cortarlos. Pasamos ahora a cortar un corazoncito. Bueno, lo pueden bajar de la internet, yo los hago a mano. Pero hacer una plantilla de un corazoncito para sacar estos apliques de cualquier papel decorado. Y luego vamos a aplicar nuestros triángulos en diferentes colores en el banderín. Y vamos a aplicar también nuestro corazón. Colocamos pegamento o cinta y pegamos los apliques. Miren como quedan de bonitos nuestros banderines de diferentes colores. Y los decoramos con los mismos triángulos que cortamos. Quedan muy bonitos nuestros banderines. Pasamos a elaborar nuestros apliques en corazón. Los materiales son los siguientes. Pintura blanca, pintura roja, cabulla, pegamento o colbón madera, un pincel, una plantilla en cartulina o en papel periódico y una tacita y un poquito de agua. En la tacita vamos a mezclar una cucharada de colbón madera, un poco de pintura blanca y roja dependiendo del tono que queramos nuestros corazones. Unas dos cucharaditas de agua y con el pincel vamos a mezclarla muy bien. Dándole una consistencia que no sea tan espesa ni tampoco tan delgada. Y luego vamos a colocar la cabulla dentro de esta mezcla. Vamos a pintarla, que se empape muy bien de esta pintura con colbón, que se empape nuestra cabulla muy bien. Bueno, luego vamos a pasar y vamos sobre una superficie, vamos a colocar un pedazo de plástico, de plástico grueso, ¿sí? Y vamos a colocar allí nuestra plantilla, ¿cierto? Ese va a ser el tamaño del corazón que queremos. Y luego sobre esta plantilla vamos a colocar un plástico más delgado y transparente, ¿ya? Para luego pasar, lo podemos pegar de la superficie para que no se nos mueva consigo. Y luego vamos a pasar a colocar la cabulla dándole la forma del corazón, como se observa, ¿sí? Yo dejé que la cabulla quedara enroscadita porque a medida que vamos formando nuestro corazón, necesitamos que se vayan entrelazando los hilos de la cabulla para poder que se vayan pegando unos con otros y cuando ella ya termine de secar, pues el corazón quede más bien rígido. Entonces es importante que la cabulla quede entrelazada para que el mismo contacto de ella. Ahora vamos a colocar una nueva bolsa o plástico encima del corazón y vamos a apretar muy bien. Incluso le podemos colocar algo pesado encima para que haya mucho más contacto y se vaya secando nuestro corazón. Esto puede tardar entre dos y tres días que se seque la cabulla. Así que dependiendo del clima, pues se secará más rápido o más linda. Después de secado el corazón, ya podemos fácilmente soltarlo de los plásticos y así nos va a quedar nuestro corazón. Continuamos ahora con los apliques corrugados y para este proyecto vamos a utilizar papel seda. Si lo doblamos a la mitad, nuevamente volvemos y lo doblamos a la mitad, quedando como un cuadradito o en algunos puede quedar un rectángulo. Si hacemos un triángulo, siempre vamos a estar colocando las partes abiertas hacia afuera. Si ok, las partes abiertas hacia afuera, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a hacer un nuevo doblez, si que nos quede como un conito. Si, siempre estamos doblando muy bien, ya. Y luego empezamos a hacer unos pequeños dobleces hacia adentro. Volteamos el papel hacia afuera, si, aproximadamente de un centímetro. Y volvemos otra vez hacia adentro. Y luego hacia afuera, hasta terminar por completo de doblar, nos quedaron nuestros pliegues. Lo abrimos, abrimos el papel y le vamos a tomar de esta punta y lo vamos a abrir poco a poco. Muy bien, y lo vamos a tomar de la punta y vamos a sacudir este papel. Lo vamos a sacudir, a sacudir, a sacudir para que se abran un poco los pliegues. Nuevamente lo volvemos a, como a enrollar, y vamos a peinar hacia arriba y hacia abajo muy bien. De una manera tal que no vayamos a romper el papel porque ese papel es muy frágil. Ahora nuevamente lo abrimos y allí ya nos van a quedar nuestros apliques en el papel plisado o papel corrugado. Ya solo nos queda colgar nuestro banderino en nuestros corazones, en nuestro aplique corrugado, con las cabullas y con ganchitos, ya de acuerdo a la decoración que nosotros querramos hacer. Bueno, no es más, me alegra mucho haberles compartido a ustedes esta decoración. Suscríbanse al canal, por favor, si les gusta, manitas arriba. Y nos vemos en el siguiente tutorial de manualidades. Que Dios los bendiga. Bye, bye.